Hola, queridos hinchas del Colo Colo, miren esto que acabo de recibir aquí en el Monumental. Una noticia de último minuto está causando revuelo en la web. Esta noticia bomba que se confirmó esta tarde está calentando los bastidores del cacique. Te traigo esto en exclusiva, pero antes de continuar, deja un like en este vídeo y, a cambio, todos los días te mantendré al tanto con las últimas noticias del Colo Colo. Gracias y vamos al tema. Hinchas del Colo Colo, el día que tanto esperamos ha llegado. Hoy, nuestro amado cacique enfrenta al poderoso River Plate en uno de los partidos más importantes de los últimos años. A las 9 y 30 de este martes, en el Estadio Monumental de Santiago, Colo Colo saltará al campo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Este duelo es más que un simple partido, es una oportunidad de oro para que nuestro equipo dé el primer paso hacia la tan ansiada semifinal del torneo continental. Pero no es solo la importancia de la competición lo que intensifica el ambiente. Dos ídolos de larga data, Arturo Vidal y Mauricio Isla, tienen la oportunidad de seguir escribiendo su legado con la camiseta de Colo Colo. Estos jugadores, que ya brillaron juntos en la selección chilena y en la Juventus, hicieron una promesa que está incendiando aún más el corazón de los hinchas. Horas antes del enfrentamiento decisivo, a través de las redes sociales, Isla publicó un mensaje motivador, vamos, mi rey. Y Vidal respondió a la altura, vamos, hermano, sigamos haciendo historia. Esta promesa de ambos cracks no solo impacta al equipo, sino a cada uno de nosotros, los hinchas. Son más que simples palabras de aliento, es el compromiso de dos gigantes del fútbol que quieren marcar un nuevo capítulo glorioso en la historia del Colo Colo. Sabemos que su experiencia será fundamental para enfrentar al River Plate y dar el primer golpe en esta batalla. El técnico Jorge Almirón ya ha definido a los 11 guerreros que saltarán al campo. La alineación de Colo Colo contará con Brian Cortés en el arco, Mauricio Isla, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Eric Wienberg en la defensa. En el medio campo, tendremos a Esteban Pavés, el eterno Arturo Vidal y Leonardo Gil. En ataque, la responsabilidad de anotar recaerá en Lucas Cepeda, Javier Correa y Carlos Palacios. Es una formación que combina experiencia y juventud, y que puede sorprender al River Plate de Marcelo Gallardo. Sabemos que el equipo argentino es peligroso y tiene una fuerte tradición en la Libertadores, pero Colo Colo también es grande y juega en casa, con el apoyo de nuestra fiel hinchada. Tenemos todas las armas para salir con un buen resultado y llevar ventaja al partido de vuelta en Buenos Aires. El desafío es enorme, pero la recompensa es aún mayor. Llegar a las semifinales de la Copa Libertadores sería un logro gigantesco para Colo Colo, que busca revivir los tiempos de gloria en la competición. Y si hay algo que nos hace creer, es la garra de jugadores como Vidal e Isla, quienes dejarán todo en la cancha para traernos la victoria. Hinchá, ahora es tu turno. ¿Cómo ves esta promesa de Vidal e Isla? ¿Crees que Colo Colo logrará superar al River Plate esta noche? Comenta aquí abajo y comparte tu opinión. Vamos juntos, como una verdadera familia, a empujar a nuestro equipo hacia la victoria. Vamos Colo Colo, rumbo a la gloria.